Laura te saluda, encantada de poder dialogar contigo. Hola Laura, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la nota y por la invitación a ser parte de la radio. Gracias a ustedes por siempre estar dispuestos a conversar unos minutos con nosotros y compartir la información deportiva de lo que va progresando en cuanto a disciplinas en la Fundación Atlético Pilares, ¿verdad? Qué bueno que ya cuentan con un equipo de rugby. Matías, contanos cómo surge esta idea, cuánto hace que están practicando, ya compitiendo, tengo entendido también. Sí, bueno, esta idea surgió el año pasado en plena pandemia. La verdad que un grupo de chicos que estábamos en actividad y teníamos ganas de formar parte de algún equipo, de un nuevo proyecto y con la suma y consulta de muchos otros chicos también que estaban en la misma condición que nosotros, se acercaron a nosotros para poder hacer algo porque nosotros anteriormente teníamos un equipo de Seven que se llamaba Los Jabalíes del Sur, que solamente íbamos a participar en esos torneos de Seven. Y bueno, muchos quisieron sumarse y como era bastante la cantidad de chicos que querían formar parte de ese equipo de Seven que teníamos, surgió la idea de por qué no incluir rugby dentro de Atlético Pilares. Se presentó el proyecto, lo cual fue aprobado y nos dieron el ok y he visto bueno para poder avanzar y darle para adelante con incluir rugby dentro de la disciplina que ya tiene Atlético Pilares. Perfecto. Bueno, hoy cuentan con cuántos jugadores? Mira, aproximadamente tenemos entrenando fijo 40, 42 jugadores, hay un poco más, pero bueno, van variando, pero lo que están fijos y comprometidos es el número. Nosotros estamos entrenando, se arrancó la actividad en noviembre del año pasado, y bueno, hasta el día de la fecha seguimos firmes, creciendo cada vez más, se están sumando más chicos todos los entrenamientos, porque bueno, quieren apoyar y darle una oportunidad al rugby en Atlético Pilares. Qué bueno, qué buena noticia. ¿Quiénes están entrenando a este equipo, el cuerpo técnico? No sé si recordás el nombre. Sí, el entrenador de nosotros es Emiliano Robeta, el profesor y preparador físico es Octavio Uglich, y también está colaborando con nosotros en la parte técnica, Pablo Tapia, y estamos teniendo soportes y cursos de técnicos de otros lugares, lo cual ayuda al conocimiento y aumentar la calidad también en cuanto a lo que se está dando en el club. Exacto. Hace poco tuvieron la visita de un grande como lo es Axel Müller, ¿verdad? Sí, sí, tuvimos el privilegio de tan poquito tiempo poder tener y contar con la visita de Axel Müller, gracias a un contacto que tuvo uno de los chicos que era compañero de él hace unos años, y bueno, sabiendo que estaba acá en Mendoza, no dejamos pasar la oportunidad de invitarlo, y fue muy lindo para los chicos, para el club, y también lo que él nos dejó como conocimiento, que eso es mucho más valioso también que otras cuestiones, y sobre todo la calidad humana que él tiene es muy grande. Exacto. ¿Qué días entrenan? Las puertas están abiertas para que aquellos que quieran sumarse, ¿verdad?, que ya conocen de este proyecto hecho realidad, el cual están llevando a cabo, y quieran sumarse a Fundación Atlético Pilares? Sí, nosotros están las puertas abiertas a todos los chicos que quieran sumarse, actualmente solamente tenemos plantel superior, que es a partir de los 18 años, a todos los chicos que han estado en inactividad y que quieren volver a jugar y practicar y formar parte de un proyecto serio, de un club con muchos fundamentos, muchos valores, porque vale rescatar también que Atlético Pilares no solamente fomenta la parte deportiva, sino se trabaja mucho con la persona, ¿sí?, todo lo que es la formación del jugador en cuanto a su vida personal, también acompañándolo en diferentes procesos de su vida y acompañándolo muchas veces hasta en cuestiones de adicciones, porque tiene un trabajo que lo hace en conjunto con un staff amplio, ¿no?, de profesionales. Entonces creo que eso cierra un combo bastante bueno para el jugador y la persona que va a ingresar al club. Nosotros siempre decimos que no queremos que la persona que entre a Atlético Pilares se vaya el día de mañana de la misma manera, sino que pueda realmente crecer también como persona, aparte como deportista. Excelente, me encantó. ¿Ya están formando parte de algún certamen? Sí, actualmente estamos formando parte del torneo de desarrollo que lo jugamos acá en Mendoza. Sí. Ya gracias a Dios pudimos hacer el debut hace dos fines de semana y, bueno, fue con una victoria. Así que bastante lindo y motivador por todo el trabajo que se venía haciendo, por todo el sacrificio de entrenamiento a través de entrenamiento. Y, bueno, se pudo comenzar de la mejor manera. Y ahora este fin de semana, el día domingo, recibimos a Calandria y a San Rugby, que son de Junín. El partido va a tener horario de las 13 horas ahí en el club de Atlético Pilares. Aunque, bueno, lamentablemente no podemos recibir a público porque todavía estamos con esos protocolos. Pero, bueno, ya pudiendo debutar en nuestra cancha. Qué bueno. ¿Este sería el segundo o tercer partido que juegan? El segundo, el segundo partido. El segundo, bien. Bueno, y se va a ir a buscar, obviamente, otro triunfo, más de local. Sí, por supuesto. Queremos también arrancar con el pie derecho de nuestra cancha y darle un poquito de alegría a toda la gente que siempre nos ha estado apoyando. Que, bueno, como decían, no nos pueden ir a ver, pero nos han estado apoyando desde un inicio, sin ver nada. Estuvieron incondicionalmente con nosotros. Así que creo que va a ser una buena manera de volver en gratitud. Bien. Los interesados, ¿dónde deben acercarse, Matías? Pueden acercarse los lunes y miércoles de 14 a 15. Ahora estamos entrenando atrás del Colegio de Redentor en Calle de la Juaga al 600. Y los días sábados estamos entrenando en el predio de Atlético Pilares, Calle de los Dos Álamos, al 600 también. Y si no, pueden comunicarse conmigo al 2604-237515. Para mayor información, si no, también están las oficinas del club abiertas en Calle de la Juaga al 600, donde pueden tener información no solamente de rugby, sino también de cualquiera de las otras cinco disciplinas que conforma Atlético Pilares. Bien. ¿Querés mencionarlas? Sí, tenemos básquet, futsal, fútbol femenino, fútbol masculino y hockey. Así que bueno, ahí para elegir y para una familia bastante grande de Atlético Pilares, bueno, y ahora se agrandó un poco más con rugby. Perfecto. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros como objetivo principal que tenemos es, en primer lugar, poder formar unas buenas bases para recibir a todos los chicos que están interesados, que van cayendo día a día, formar sentidos de pertenencia también en los jugadores que vuelvan, que puedan sentirse parte del Atlético Pilares y defender a muerte la camiseta y que compartan lo mismo que nosotros. Los valores creo que son fundamentales no solamente en el deporte, sino también en la vida, y eso nos va a ayudar a ser mejores deportivamente. Y obvio que nuestro objetivo siempre es, como jugadores y deportistas, siempre es ir por todos. Si podemos y aspiramos siempre a ganar el campeonato, obvio que siempre a veces en el camino pasan cosas, pero la idea es esa, poder ganar el campeonato. Bien. Este es el certamen del cual están participando en desarrollo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas fechas tiene el certamen? Y creo que son alrededor de 8 o 10 fechas, no recuerdo bien. Entre 8 y 10 fechas son las que tenemos, 8 fechas, perdón, 8 fechas son las que tenemos para participar. Y se juega cada 15 días, ¿verdad? Claro, este torneo se juega cada 15 días, uno de visitante y otro de local. Perfecto. Bien. Bueno, tienen mucho trabajo por delante y ojalá se sigan dando los resultados. ¿Querés agregar algo más, Matías, a esta conversación? Bueno, en primer lugar, darle las gracias a ustedes y la verdad que es muy lindo tener el apoyo también de los medios de comunicación y apoyar pilares. Creo que eso se debe también al trabajo de hormiga que he ido haciendo durante el tiempo y saber que es un club serio, con proyectos y objetivos claros. Entonces, es muy bueno también sentir el apoyo de parte de los medios de comunicación. Y están más que invitados para que puedan venir el día domingo si quieren ir a cubrir el partido o estar en contacto por cualquier información que necesiten. Y la invitación a todo el público que quiera ser parte, chicos, que quieran ser parte de rugby en Atlético Pilares. Perfecto. Bueno, y públicamente te comprometemos a que nos hagan llegar los resultados e imágenes de los encuentros que aquí serán muy bien recibidas para compartir la información en Día del Deportivo o en Diario Mendoza Sur. Bueno, muchas gracias. Muy amable de tu parte. Y estamos en contacto, seguramente, ojalá que sea con buenos resultados el día domingo. Así será. Muchas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Hasta luego. Matías Vega, coordinador de RACMI de la Fundación Atlético Pilares, en contacto con nosotros, con Día del Deportivo, en el aire de Día del Radio TV, compartiendo la información de esta disciplina deportiva y resaltando que otras actividades deportivas se realizan en la Fundación Atlético Pilares, donde están más que invitados a sumarse a todas estas actividades deportivas que se van desarrollando en este club y donde la intención es progresar. Un objetivo muy bueno que él lo dejó muy claro. Y bueno, nota que ustedes después van a encontrar en las redes sociales de Día del Radio TV si quieren volver a disfrutar.